Hola, bienvenidos a un nuevo top 10 de Android. En esta ocasión son los 10 más jugados, que no necesariamente son mis 10 juegos favoritos, como vamos a ver. Para saber cuáles han sido los juegos que más he jugado, nuevamente voy a recurrir a mi perfil de BoardGameGeek, en donde desde el noviembre de 2014 he registrado todos los juegos de mesa de los que he participado. Más o menos yo empecé a jugar en el 2010, que fue cuando me compré Catán por primera vez. Entonces, esta lista realmente no va a ser una lista de los juegos que más he jugado en toda mi vida, sino a partir de esta fecha en específico. Pero bueno, ahí tengo registradas 2.206 partidas, con un promedio de 27 juegos al mes. Vamos a ver de todos estos juegos realmente, cuáles son los que más regularmente llegan a mi mesa. Y empezamos en el número 10 con Dominion. Dominion es un juego que disfruto mucho, probablemente ya haya deckbuilders mejores, de hecho Trains creo que es un deckbuilder mejor, pero Dominion la verdad es que me gusta su sistema tan sencillo. Aquí también influye el hecho de que Dominion lo he jugado en torneos y no va a ser el único caso en esta lista. Juegas en un mismo día, vuelves a jugar Dominion varias veces, ¿no? Entonces, bueno, eso puede influenciar en cuántas veces he jugado Dominion. En el número 9 con 30 veces jugadas está Sushi Go Party. Este juego me gusta en el sentido de que es muy bueno para introducir a las personas, solo tiene una mecánica, o sea, juegas una carta boca abajo y pasas tu mano. Así de sencillas son las reglas. Y tiene mucha rejugabilidad, la verdad, el Sushi Go original ya para mí estaba obsoleto, tenía muy pocas cartas y era muy repetitivo. Y bueno, ahora con este tienes la oportunidad de siempre mezclar nuevos mazos y cada juego puede ser potencialmente diferente, ¿no? Entonces es un juego introductorio que me parece muy bueno, con mucha rejugabilidad. En el número 8 tenemos un empate con 32 jugadas. El primero es The Grizzled o Los Inseparables. Este juego colaborativo me gusta muchísimo, es sumamente difícil, pero lo disfruto mucho, disfruto mucho el arte. Y la temática, el hecho de que sea un juego de guerra, pero donde tienen que sobrevivir el trauma de la guerra. Entonces me parece un juego muy, muy interesante. El otro juego con 32 jugadas es This World Ang Morpore. La verdad ya no quiero hablar de este juego, siempre creo que lo estoy mencionando en todos mis videos. Pero es un juego de reglas también muy sencillas, no muy largo, que me parece muy accesible y yo creo que es muy divertido. En el número 7 tenemos Skull con 37 veces jugadas. Este juego, la verdad, todavía debo encontrar a una persona a la que no le guste y pueden ver nuestro video en YouTube de nuestro playthrough para darse una idea de cómo es. Es de los juegos de Bluff favoritos y realmente es como en ese sentido, quita todas las cosas que tiene, por ejemplo, el póker y solo deja esa parte, ¿no? De mentir y engañar a los otros jugadores que este juego, me parece, lo hace a la perfección. Y además es un juego que visualmente es muy, muy bonito. Permite hasta 6 jugadores o si tienes más cajas, puedes jugarlo con más personas. El número 6 está con 41 jugadas, Zuro. La verdad, Zuro no me gusta, pero cada vez que tengo que introducir a una persona en este pasatiempo, normalmente el primer juego que presento es Zuro. Es un juego muy, muy sencillo. Aunque tiene mucho azar, sí tiene una parte de estrategia, ¿no? O al menos te da esa ilusión de estrategia. ¿Por qué lo he jugado tantas veces? En la universidad tengo un taller de juegos de mesa donde simplemente nos ponemos a jugar juegos y muchas veces llegan aquí personas que están interesadas pero lo único que han jugado es Uno o Monopoly. Entonces esta es como una manera de introducir a las personas a... Bueno, mira, hay muchas posibilidades de juegos, ¿no? Entonces por eso Zuro llega a estar en un número tan alto. En el número 5 tenemos otro empate con 43 veces jugadas. Está Ticket to Ride. Ticket to Ride fue uno de los primeros juegos de mesa que tuve. O sea, realmente este juego lo he jugado muchas más veces y no estoy contando aquí ni siquiera Ticket to Ride Europa que es el otro que tengo. Pero bueno, este también es un juego relativamente sencillo que es bueno también para introducir a personas al pasatiempo, a juegos ya más estratégicos. Es un juego muy familiar que la verdad a mí ya me aburre. La verdad ya no disfruto tanto Ticket to Ride aunque use la expansión de Alvin y Dexter que agrega este marcianito y este dinosaurio. Ya no lo disfruto tanto como antes. El otro que se encuentra en el número 5 es Camelov. Y Camelov es... Tengo la edición viejita antes de que incluyera la expansión de los camellos locos. Es uno también de mis primeros juegos que obtuve, digamos. Y ya mi caja de Camelov ya la verdad está toda maltratada. Mi pirámide ya está toda destruida. Porque es un juego que ha llegado muchas veces a la mesa. Lo adjudico también a que tiene reglas muy muy sencillas. Y pues tiene esta parte de apuestas, ¿no? Que a todas las personas nos gusta esa parte de apuestas. En el número 4 con 45 veces jugadas está The Resistance Avalon. Este es otro juego que la verdad ya me tiene un poco cansadito. Pero este juego me parece muy bueno para introducir a las personas a los juegos de rol secreto. Es de reglas muy sencillas también. Tiene esa regla de los diferentes roles que en un principio del juego afecta cómo son las interacciones, ¿no? ¿Por qué ya me cansa The Resistance Avalon? La verdad es que lo he jugado ya tantas veces que, bueno, ya las estrategias ya son un poco más evidentes para mí. Ya me es fácil deducir quiénes son malos, quiénes son buenos, quiénes no tienen ni idea de lo que está pasando. Y en el número 3 vamos a ver un salto en la cantidad de registros y es Carcassonne con 60 jugadas. Este título también he participado muchas veces en torneos, es lo que hace que lo tenga muchas veces. Además de que es también uno de los primeros juegos que tuve, ya añadiendo las diferentes expansiones, bueno, esto le da variabilidad al juego y por lo tanto, bueno, ya tiene también un poco más de rejugabilidad. Ahora con estas nuevas expansiones que obtuve del mapa de Benelux y los castillos de Alemania, como que le he dado más vida a este juego y lo disfruto ya un poquito más. Y en el número 2, con 66 veces jugadas, está Catán. Como dije, este fue uno de mis primeros juegos y a la fecha sigo jugándolo muchísimo, no solo en torneos, que también participo mucho en los torneos, sino además es el juego favorito de mis papás. Entonces cuando voy a su casa es normalmente lo que jugamos. Con mi novia recién acaba de aprender a jugar Catán y no es que no juegue estos tipos de juegos. Ella juega Brass Birmingham, Star Wars Rebellion, o sea, juegos muy muy complicados, pero recién lo acaba de aprender. Entonces ahora nuevamente estamos jugando mucho Catán, que ya no disfruto tanto como antes, pero bueno, si algo se ha mantenido durante todos estos años tan popular este juego, es porque pues algo bueno ha de tener, ¿no? y el juego número uno que más veces he jugado es Código Secreto con 68 veces jugadas. Este es un juego que disfruto mucho. Creo que también es un muy buen juego para introducir a las personas a este pasatiempo, a juegos diferentes. Es un juego muy muy accesible. Las reglas son sencillas. Y entonces también he introducido a muchas personas a este juego y bueno, tiene que las partidas son muy cortas, entonces normalmente terminas un juego y lo quieres jugar otra vez. Y bueno, ahora tiene la ventaja de que hay muchísimas versiones de Código Secreto. Está el Código Secreto de los Simpsons, de Harry Potter, de Marvel. Entonces, pues ya hay mucha variación. ¿Por qué? Porque se está haciendo un juego muy muy popular y justificadamente, la verdad, creo que es un muy muy buen juego. Entonces, esta es mi lista de los 10 juegos que más he jugado. Como ven, no son realmente mis juegos favoritos, salvo algunos como This World Ang Morpore. Pero sí, muchas veces es por esta parte social en donde tienes que introducir a personas, que es un papel en el que muchas veces me veo involucrado por lo que están estos juegos. Y la verdad, pues es que son buenos juegos, son buenos juegos para introducir a las personas y que más gente conozca las posibilidades de lo que hay en un juego de mesa. Pero tengo una ronda extra que es los juegos ya con expansiones y aquí vais a ver dos juegos que destacan. El primero es Carcassonne. Contando las veces que he jugado con el Big Box, que es esta cajota que tiene 11 expansiones, me parece que he jugado 13 veces, aunque de hecho yo no lo tengo, ya llega a 73 veces jugadas Carcassonne. Pero el juego que más sobresale con estas expansiones es Catán, que como ya dije, es el que más le gusta a mis papás. Entonces, está la expansión de Navegantes, que he jugado 19 veces. Es la expansión de Mercaderes y Bárbaros, que he jugado 10 veces. Y la de Ciudades y Caballeros, que son otras 9 veces. Y si contamos Star Trek Catán, que la verdad es lo mismo que el Catán original, solo con una ambientación diferente y unas cartas especiales, y que he jugado 23 veces. Entonces, el total de veces que Catán ha tocado mi mesa han sido 127 veces desde noviembre del 2014. Y pues ahora sí, ya hasta aquí llega este video. Coméntenos cuáles han sido los juegos que más ustedes llegan a sus mesas, que más participan o que más disfrutan. No olviden suscribirse y seguirnos en las redes sociales. Muchas gracias. Hasta luego.